¿Dónde guardo tu espejo, tu cigarro? ¿Dónde guardo tu sueño tras de mí? ¿Dónde guardo tu aroma, tus enfados y tu loca carrera por vivir? ¿Dónde guardo tu nombre de mar que de tarde me busca y me vuelve a encontrar? ¿Dónde guardo tantos años, tantos sueños que no fueron más allá? ¿Dónde guardo tu voz de crucigrama? Tu nobleza, tu eterna discusión, tu silencio, tus cuentas, tu esperanza La distancia que de pronto nos perdió ¿Dónde guardo tu azúcar, tu sal? ¿Dónde guardo tantos años, tantos sueños que no fueron más allá? ¿Dónde guardo tantos sueños que no fueron más allá? ¿Dónde guardo tantos sueños que no fueron más allá? ¿Dónde guardo tantos sueños que no fueron más allá? Gracias por ver el video.